...en un sucio estar Mientras se está penando En un puerro se ha sentado a ver Una joven Comunidad a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobran Benítez Alí, lobos de París Alí, sumo de Benítez La luna llena sobre París Alí, sumo de Benítez Alí, lobos de París Alí, sumo de Benítez Alí, lobos de París Alí, lobos de París Alí Alí ¡Uuuuuh! Al doblar una esquina, te había visto pasar, saliste huyendo sola, sin mirar atrás, sin amor Yo voy a enloquecer, no, 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 sin amor Yo voy a enloquecer, no, 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 sin amor Yo voy a enloquecer, no, no, sin amor Yo voy a enloquecer, no, sin amor Ven la vista atrás, quien sabe dónde está el final Sin amor No, 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 sin amor Sin amor No, 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 sin amor No, 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 sin amor No, 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 sin amor No, 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 sin amor No, 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 sin amor No, 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 sin amor No, 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 sin amor No, 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 sin amor No, 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 sin amor No, 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 sin amor Lo, no, no, sin amor Lo, no, no, sin amor No, no, sin amor No, no, sin amor No, no, sin amor